¿Qué es lo que se ha hecho en el campo de juego? Que Oscar se equivocó de la buena manera y bueno, le mandamos amor y que esperemos que haga un buen partido, que no tenga errores como los tuvo en ese partido y en otros también y siempre en contra de Motagua, pero bueno, esperemos que ahora no. Y en cuanto al tema de Jack, no nos sirve nada, que reconoces ahora, porque te deja de goles, te priva de goles, él pitó el penal también, Jack Rodríguez lo pitó, no Héctor, Héctor hizo un buen partido, pero Jack es una cosa increíble y es recurrente. Entonces, a partir de esos errores recurrentes, ¿de qué te sirve? Que después lo reconozca el presidente, si lo siguen poniendo, lo van a seguir poniendo en partido y no pasa nada. Entonces, vos me podés decir que es un error normal, eso no son errores normales. Cobró el penal y después cobró ese upside que era increíble. Hay una falta de Emilio Isaguirre que el jugador que está tapando el córner le pega en la mano y le hace jugar cuatro metros atrás cuando está ahí al lado. O sea, el que tape el córner hay una distancia de la barrera y lo hace hacer para atrás. Todos los otros empujones cerca de él a Castellano que dejó pasar. Lo que pasa es que sigue pasando el tiempo y sigue lo mismo, y sigue lo mismo. Y podría estar debatiendo mucho tiempo acá, pero bueno, tampoco es la idea nuestra. La idea es imponernos, como dije recién, a partir del juego. Y bueno, esperemos que Moncada tenga un buen partido y no cometa errores para favorecer ni perjudicar a nadie. La verdad que me parece... no quiero hablar, la verdad, me parece increíble. O sea, me parece... no sé. No sé, la verdad que eso se lo tienen que preguntar a los que designan. No quiero hablar, esperemos imponerlo en el juego. Como dije recién, esperemos que Oscar esté bien. Acá cometió un error increíble, nos cobró un penal de locos. Y por ese penal fue parte de que no quedamos primero. Entonces, después poner el mismo árbitro parece un chiste. Pero bueno, le mandamos todo el amor, le mandamos todo el amor del mundo, que dirija bien y que saque un buen partido. Es buen árbitro, la verdad que en eso es buen árbitro. Y bueno, esperemos que, como dije recién, que no se equivoque otra vez en contra de Motagua, porque es recurrente ya Rasquina, un montón de errores que tengo en la cabeza. Él estaba en Rasquina, ya Rodríguez era el árbitro de Rasquina. Nos expulsó a Figueroa en una final, allá en San Pedro, que jugamos toda la final con uno menos. Y bueno, después te sigo contando expulsiones, tengo como 6, 7 errores graves en la cabeza en contra nuestra. Entonces, espero que ahora no se equivoque, nada más que haga un buen partido y listo. ¿Usted se inyecta en el día positivo al equipo azul? Nosotros en las finales, como dije recién, Motagua en las finales pisa fuerte. Hay una estadística de finales, que así como ponen los partidos generales y sacan las finales, algunos medios, los principales, espero que ahora pongan los de las finales también. Motagua pisa fuerte en finales y esperemos pisar fuerte y hacer una buena final de liguilla el día miércoles y el día domingo.